¿Qué es lo que es mi gente de Otro 500 TV? Hoy estamos con la chica de la isla, Nayeli Rodríguez. Saludos, buenas tardes mi gente. Mi nombre es Nayeli Rodríguez, más conocida como la chica de la isla. Vamos a hablar un poco de eso, de cómo se da el nombre. Sí, queremos saber eso, porque yo me imagino que cuando tú vas a subir ahí a presentarte, tú tienes todo ya preescrito y ensayado y vaina. ¿Cómo se te salió el de sí de isla? Todo fue una prueba de talento. Entonces yo, como fue mi primera vez participando en público, yo quise hacer como algo, como que hablar a la de Villa Altagracia y después un baile. Y la poesía, yo ayer la tenía ensayada muchísimas veces, mucho antes. Y yo había visto un video antes de esa poesía, pero le cambié todo sobre Villa Altagracia. ¿Tú puedes decir la poesía? Una prueba de talento, una prueba de talento. ¿Cómo fue que te presentaron para yo presentarte? Primero, yo soy la candidata número 9, y ellos me presentaron a Nayeli Rodríguez, candidata número 9. ¿Representa qué? El quinto centenario. ¡Oh, del quinto! Del quinto. Hay internet en el quinto. Sí, ya. No, ahorita se la comen. Eso fue por cara del quinto que yo hizo eso. Sí, dale, dale. Sí, yo hubiera visto comentarios. Pero da primero la poesía original y después te la haces que tú le cambiaste. Dale. Dale. Te felicito por visitar esta tierra tan bonita. Pasea por todo su pueblecito. Verás lo hermosa que es Villa Altagracia. Y yo, Nayeli Rodríguez, he venido aquí a ganarme su sonrisa y dar alegría a toda mi gente del pueblo de Villa Altagracia, porque los adolescentes también podemos ser grandes estrellas. De la isla de Villa Altagracia. Y ahí fue. ¿A donde decía todo lo que tú dijiste isla? Ajá, yo dije isla. ¿Y por qué se te salió isla? Porque yo, esa poesía yo la cogí de una prueba de talento de una niña. Y ella como al ser de otro país, parece que era una isla, no sé. Entonces tú tenías la isla. Entonces, como los nervios, ahí yo me trabé y yo dije puh, y después como que dije isla por los nervios. Entonces yo no podía volver atrás. Ah, pues había muchos nervios en ese momento. Sí. No, pero eso le fue para bien. Y es bacano que ella lo cogió positivo, no lo cogió a lo negativo. Sí, porque, por ejemplo, nosotros, que somos de la página Otro 500, nosotros subemos eso corte y la gente cree que nos estamos burlando. Pero si nosotros sabemos qué le hace mal a los demás, nosotros no hacemos eso. Yo creo que tú lo tienes hasta escrito, hasta en tu isla. La chica de la isla. Eso que es el chico. Todo el mundo me ve, la chica de la isla. O sea, nada, hay que cogerlo a chillen, en verdad. Y nada, soy la chica de la isla. Háblame cómo el proceso del reinado, un día, ese día, ¿cómo fue? Había muchos nervios. ¿A qué hora comencé, a qué hora tú comenzaste? Fue como a las nueve de la noche, si más me recuerdo. Nueve, casi diez. Pero ustedes no estaban desde la tarde allá. Yo estaba ya desde las siete de la noche. Todas estábamos ahí, desde temprano, preparándonos, sin salir del camerino. Y ya después, cuando comenzaron y así, ahí fue que fuimos preparándonos. Y nos llamaron a todas, después una por una, y así. Ok. Pero para concursar en eso del reinado, ¿ustedes hacen una preparación primero, modelaje? Nosotras modelamos todas. ¿Ellos duraron como tres meses, no? ¿Nosotras? No. ¿Dos meses? Como dos. Nosotras ensayamos todo lo que hicimos esa noche. ¿Pero cuándo fue? ¿Tú fuiste de las cinco finalistas, cuatro finalistas? ¿A dónde te eliminaron? Ahí, cuando dieron la banda que ganamos, que incluso yo gané dos bandas. Mejor traje de fantasía y mis compañerismos. Después que me entregaron eso, ahí llamaron a las siete finalistas. Y eligieron... Aunque no ganen como reina, como princesa, le dan su cosa. Sí, yo gané dos premios. Entonces ahí fue que todo el mundo dijo, ya esa es la reina. ¿Tú crees que tú perdiste porque dijiste isla? Bueno, quizás, pero no sé. No, pero como no viste... Pero en el momento exacto que tú dijiste ahí, isla, ¿nadie te dijo nada? No hubo de que risa, de que mula. Nadie se dio cuenta. No, no se dio cuenta. ¿No se dio cuenta? No. En el live que estaba transmitiendo, ahí fue que todo el mundo empezó a comentar. Cuando se acabó todo, fue que me dijeron, pero tú estás viral, alrededor del mundo está diciendo que... Porque tú dijiste isla. Y yo, ¿cómo así? Yo ni sabía. O sea, yo me di cuenta tampoco que me hubiera equivocado. Pero o sea, uno no puede volver atrás. Uno tiene que seguir. Porque si yo hubiera hecho perdón, ¿ya fue un error total? Si tú dices perdón y para, entonces es peor. Ahí fuera peor. Entonces yo... Yo puse una imagen en Instagram para que te hagan preguntas a ti. Y lo que hacen, pregunta que cuándo se descubrió la isla, cosas así. Hablando de eso, ¿tú sabes cuándo se fundó Villa Altagracia? No. Yo tampoco. Yo tampoco, también. Pero yo sé algunas cosas de Villa Altagracia. ¿Cómo que tú sabes? Algo que la gente no sepa. O sea, no sé si lo saben, pero el nombre que tenía antes, o sea, la razón por qué lo tenía. Sí, tenía... ¿Cómo era? De los muertos. Sabana de los muertos. Sabana de los muertos. Porque antes encontraban cadáveres en los bosques. Ok. Todavía encuentro. Por eso era que se llamaba. Pero yo pensé, yo pensé, que en el reinado la preparaban con la historia de Villa, dan conocimiento de Villa, la llevan a conocer sitios aquí, así, aquí, nada. Eso para como que lo tengo en la mente eso, como que yo lo escuché una vez. Yo escuché la fecha, pero no me acuerdo también. O sea, tienen que ponerlo en los libros y la vaina. Pero hablemos de la reina, de la reina. Y va también a cambiar el tema. Sí, hay que cambiar el tema ya. ¿Tú estuviste ahí en el momento que el hombre se le ofreció apartamento y vaina a la reina? Cuando él ofreció eso, ya yo estaba saliendo del lugar. Pero yo lo vi, de lejos. O sea, en la puerta ya saliendo. Yo lo vi ahí cuando le estaba ofreciendo eso. ¿Y qué tú sentiste cuando le ofrecié un apartamento? No, yo me quedé normal, porque todos pensaban que él era hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. Entonces yo normal, yo me la creí. Pero, cobé, eso fue lo que te puso nervioso a ti. A ti, tú dijiste Isla, cuando dijeron que el hijo de Manuel Gómez Díaz estaba ahí. No sé, porque fue después. ¿No lo habían anunciado cuando? Ok. Fue como cuando estaban entregando a las bandas que dijeron eso. Pero sí. Que estaban todas con el vestido de gala. Y ahí estaban diciendo a los políticos que le iban a dar a todas las reinas, que gane y así. Ahí fue que lo presentaron. ¿Y qué es lo que le da el ayuntamiento en verdad a las reinas? Los 100 mil pesos. Realmente es el pago de... No, porque los 100 mil pesos fue, ¿no fue Manuel Díaz que se los regaló? Una mensualidad que le dan. Sí, una mensualidad. De 5 mil pesos mensuales, por un año. Está bien. Eso da para un chico. Claro, ya con los cuartos que ella tiene, ya lo que tiene es que sacar un apartamento y que lo pague la ayuntamiento. ¿Qué tú le dirías a la reina de Villa Altagracia? Realmente... Tú eras amiga de ella, ¿qué? Digo, ustedes están compitiendo todas ahí. Sí, pero nosotras, aunque hay una competencia, nosotros nos llamamos como hermanas. ¿Qué tú le dirías a ella? ¿O qué tú le dijiste si ya ha hablado con ella después de lo que pasó? No, en verdad, aunque yo no haya ganado, ella sí. Yo, como quiera, estoy orgullosa de que ella lo haya logrado. Aunque el modelaje es un sueño para mí, le quiero decir a ella que no se detenga y que siga y que no se lleve de ningún comentario negativo. No, ella va a seguir. Pero bien, pero bien. No, pero tú... Sí, ella tiene todo el modelo. Date de ahí para que la gente que está ya haciendo el cocote sepa. 16 años. Es mierda. 16 años. Es una menor. Aunque mandaron su currículum, lo vamos a poner a un lado ahí porque... No podemos con eso ni nada de eso. Y al caballero que vino aquí diciendo que era hijo de Ramón Gómezía, ¿qué tú le puedes decir a él? Bueno, la verdad, eso está demasiado mal ilusionar a una niña así. Una niña con tantas cosas en la mente, como metas y cosas así. Y ilusionarla así, prometiéndole cosas. Ok, entonces, apégate ahí el micrófono. Es tu primera entrevista, ¿no es verdad? ¿Sí? Es tu primera entrevista. Pero, ¿y será que él le está ofreciendo todo eso para él robarse, para él llevarse? ¿Tú crees? ¿Tú crees que él tenía intención de enamorar o algo así? Yo creo que sí. Porque él le tiró una puya a una de las de nosotras, que dijo que se puso de bruta. En la intención de él yo creo que era ver cuál era la más fácil. Pero y cuando él dijo eso y dijo que hubo una que se le puso bruta, que sí o qué. Pero la muchacha estaba ahí, en el reinado. Lo que pasó fue que él como que quería pasarse con ella o no sé. Entonces, ella tiene el carácter como medio alto, ¿sabes? Ella no le pasa como a gente. Entonces, él se quiso pasar con ella, como que va a ver cuál era la más fácil de todas. Entonces, ella como que le habló mal, le eché un boche con putz, ¿sabes? Como que conmigo, ¿no? Pero ella es la famosa que se puso bruta. Por eso es que él le hizo que se puso bruta. Entonces, por eso él dijo que aquí hay una que se puso bruta, que yo le iba a dar todo. Y que no tiene humildad, que no lo quiero ser que... Ah, pero entonces ya yo sé de dónde fue que salió eso de los frecepartamentos y vainas. Y fue nada más para hacerle, para hacerle, para echarle vainas. Yo creo que si esa muchacha le hubiera hecho el coro, no hubiera pasado eso. Exactamente. Nadie sabe. No, él no se iba a subir. No, que él le iba a ofrecer nada, porque eso él lo hizo ahí ya fue para sobresalir. Eso fue ya para que a las muchachas le lleguen. Para que la otra diga, mierda, man. Ese apartamento me lo hubieran dado a mí o esa serie. Seguro, para que se pongas el uso, como que me rechazaste. No, pero si pensaste eso en algún momento, ya tú sabes que eso fue... Ah, sí, sí, pensaste, porque la tenemos aquí. Sí, la tenemos aquí mismo, la muchacha. La tenemos aquí, la muchacha. No vamos a dar la luz porque le tiran y vainas. No estamos en eso. ¿Algo que tú le quieres decir al pueblo de Villa Altagracia o la isla? ¿Tú le puedes... un disculpo o algo, no? Yo digo que el error mío que yo cometí, eso es algo que lo comete cualquier ser humano. Claro. Y de los errores también se aprende, porque una persona que no comete errores no llega a ningún lado. ¡Guau! No, de verdad. Está bien. Y la verdad me dio pena, lo primero, que sean mujeres que comenten tantas cosas y riéndose de un error. Negativo. Cosas, comentarios negativos de algo que fue un error, que cualquiera lo comete. Entonces, por eso yo digo que las mujeres deberían de apoyarse más unas a otras, porque cualquiera pasa por eso. No, está bien, pero bien, pero ella... La reina está a virar por un error. Por un error. Por un borracho que estaba ahí llenando de ojos a gente. La isla entera está muy virada. Pero ya, eso está marcado ya. Lo que es el apartamento y la isla, eso es lo que está más viral ahora. Sí, pero ella me acuerda a mí, cuando yo tenía exposición en la escuela, que yo cambiaba las palabras. Sí, que uno decía... Y no era porque no me las sabía, a veces era que estaba nervioso también. No nervioso, y uno de que, pero ese profe... Sí. ¿No le quiere decir algo al pueblo? Al pueblo, sí. Yo ya lo digo, pero pila, loco. ¿Algo que quiere decir, tus redes, para que te sigan? En Instagram me pueden buscar como Nayelis Rodríguez 2007, en Facebook Nayelis Rodríguez. Tienes que cambiar todas esas redes sociales y ponerle a la chica de la isla. La chica de la isla. La chica de la isla. Hay mucha isla. Roba a la chica de la isla. ¿Y qué te pareció este reinado? Es tu primera vez que tú participas. Esa fue mi primera vez, y la verdad que mucha experiencia, y más que tengo las chicas, que son todas amigas mías, ¿verdad? Yo no tuve competencia con ninguna. Yo hice ese reinado con humildad y seguridad. ¿Qué lo crees? Entonces, escuchame. Por eso quizás no gané, porque a mí no me gusta hacer la cosa, tú sabes, que es obligado, no, me gusta hacer la cosa legal, que no sea ni corona comprada, nada de eso. No, porque la gente es lo que quiere tumbar a uno, como que hace sentir mal a uno, entonces eso no se lleva, no lo va para aparte. Claro, pues si yo fuera una persona así que le para todo lo que le dice a la gente, yo estuviera, uff, a pilas de abajo, porque hay mucha gente que, nada más no es por errores, que te hablan y te juzgan, quizás sea por tu físico, por cualquier cosa. O sea, la gente aquí ahora está como por el mal encima de uno. Ella está estudiando, ¿en qué curso tú estás? Yo estoy en quinto. Ya el otro año sale. Háblame bien, porque quinto, yo me acuerdo que quinto era cuando, después de cuarto, tercero de bachillerio. Ajá, tercero de bachillerio. Entonces el otro año, ¿tú no sabes? Claro que sí. ¿Tú vas para cuarto? Sí. Sexto. Sexto es el último grado. ¿Qué fue lo que hicieron? No entiendo yo. Mira, tercero es quinto y cuarto es sexto. Entonces yo estoy en tercero. ¿El otro año salgo? No. ¿No sale? No, en sexto el otro año. Me equivoqué yo. Tú no sales, tú no sales. El otro año vi para sexto. Ah, pero bien. ¿Y qué tú vas a estudiar? Yo aparte voy a seguir intentando eso del modelaje. Quisiera encontrar una academia que me convenga, tú sabes, para seguir ese sueño. Porque eso, yo he tratado de buscar cosas que me gusten, pero nada me le pasa por encima al modelaje. ¿Y no hay una segunda oción? Por si acaso. Ah, por ahora no tengo, o sea, nadie me ha llamado, o sea, no tengo, de que voy a ir allí. Si yo tengo, por ejemplo, si yo conozco alguna academia, yo iría, pero, o sea, no tengo conocimiento de dónde, en qué lugar. Bueno, te voy a dar un consejo, que yo conozco mucha gente como tú. Tú lo que tienes que tener es buena foto con calidad en tu Instagram. Y a la academia, tú le tiras por DM, hola, hola. Ellos van a responder algún día, pero cuando entren a tu perfil. Y hace ellas mismas sus sesiones de fotos. Sí, cuando entren a tu perfil, que vean, tú estás bien, tú tienes un físico de modelo. Te vean, ellos mismos te van a ofrecer. Y ya, es así. Tú tienes que tirarle a la gente, hey, estoy aquí, estoy aquí. Pero ponte tu Instagram ready, tus sesiones de fotos ready, y ya tú sabes. Cierra. Ya, cerramos así. Mentira, mi gente. Sigan dándole like, compartan, que LN le va a dar una serie B y un apartamento. Y un apartamento. A todo el que dé más comente y que dé más like. Y ya ustedes saben, estos son otros 500. Yo. Tengo que grabar un videíto a la chica del aire.